¿A poco tu suegra sí era muy metiche? Sí, te tenía a piedra y lodo controlada. Porque hay suegras que antes del celular también te controlaban, ¿eh? Hay suegras que también... Sí, sí. Ella era muy... Ella era la tipo de suegra que ella quería controlar todo. ¿A poco? De hecho, a una de mis ex-concuñas... Sí. A ella hasta los calzones le compraba. Ella. ¿Qué? ¿Qué? Ya grande, ya casada y todo. No, 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 no. Toda la vida lo hizo. La señora murió. Y pues la mujer... Yo creo que ahí solo se liberó. Porque ella era... El hijo cuando se venía para acá, para Estados Unidos... A ella le mandaba el dinero. A ella disponía del dinero. Ella todo. La esposa de este hombre nada más le servía en la cama y va a parirle a los hijos. Qué fuerte lo que estás diciendo. Esta dama... Yo me hubiera quedado ahí. No, espera. Si yo me hubiera quedado a vivir con ella, lo mismo me hubiera pasado. Claro, qué miedo. Pero a ver, aquí vamos a hacer una pausa. Esta señora, que era tu suegra también... Esta mujer que aguantaba y a la que le compraban calzones... Ahí vivía bajo el yugo de esa dama. Pero también el hijo tiene la culpa. Y yo lo he dicho muchas veces. Oh, claro. El hijo tiene la culpa. Porque esto es de mi esposa. Esto es para mi esposa. Pero cuando un hijo desde chiquito le va lavando el cerebro de que yo aquí mando, de que yo aquí todo, de que yo, yo, yo... Porque estas mujeres no sirven. Pues los hijos crecen así, o sea, creyendo que la mamá es todo. Y qué triste que sea una mujer la misma que haga daño a otra mujer. Que sea una mujer. A ver, y ahora que ya fallece la señora, ¿qué hizo la muchacha? Pues la muchacha quedó ahí sola. Oh. Ahí está. Y si sabrá ir a comprar calzones, porque toda tu yida, te dejan tu yida. No. Y lo triste es que ella enviudó, el hijo murió primero que la señora. Ay, pobrecita. Qué friega de haber llevado. Sí, entonces muere y ella todavía queda bajo el yugo de la señora. Ay, no. La muchacha prácticamente, yo no sé, según la señora, en ese rancho se acostumbraba que las nueras tenían que hacer todo. Ella no hacía nada. Entonces esta muchacha se levantaba, hacía todo, o sea, era como tipo una sirvienta. ¿Pero en qué rancho fue? ¿Para que las muchachas no lleguen a pasar por ahí? En un rancho de San Luis Potosí. Que no lleguen a ligarse a nadie de San Luis Potosí, ese rancho. ¿Cómo se llama? ¿Allá por Río Verde? ¿Allá por Matehuala? ¿Por Tamuín? ¿Por Venado? ¿Por dónde? No, no, no. Acá, cerca de Matehuala, se llama Amoles, ese rancho. En Amoles, allá por, por, cerca de, de Matehuala, allá rumbo a Real de Catorce. No, es para el otro lado. ¿Qué para el otro lado? Está entre Matehuala y San Luis Potosí. Ah, no, es para el lado de Matehuala, para, para ir allá a, a Real. No, es para el otro lado, o sea, yo no sé dónde está el Real, pero yo entiendo que está para otro lado, porque este rancho quedaba, es más, está cerquita de otro pueblito que se llama Guadalpázar, San Luis Potosí. Chicos, sabrá Dios dónde queda el rancho, pero no vayan por esos ricos. No, no vayan, no. Según ella, según ella, según ella, así, así era, eh, todas las nueras en ese rancho. Yo no sé, porque yo no, yo, yo iba de Monterrey. Ay, no, pero qué miedo, qué miedo vivir con una suegra así. Y ahorita yo creo que ni Flores le lleva a la tumba. Sí, la, no sé, porque pues yo, yo salí de la familia, así que ya no supe más qué, qué, qué ha pasado ahí. A veces es mejor estar lejos de gente así. Ay, pobrecita. Yo me voy a un corte y no es de carne. Me voy a un corte y no es de carne. ¡Sas! Culebra al piso y... Tras, tras, tras. Te mando un beso en la boca, del estómago, porque tienes hambre. No es cierto, yo tengo comida, ya comí. A mí no me hundes. No, yo... Tú no me vas a hundir, te juro por mi madre. No me vas a...